El expresidente salvadoreño Mauricio Funes, asilado político de Daniel Ortega y prófugo de la justicia salvadoreña, recibe un salario de 90.080.46 Córdobas en la Cancillería de Nicaragua. Según una copia de la planilla de esa institución, que cita confidencial, el salario de Funes al cambio oficial equivale a 2.739 dólares norteamericanos. El documento, no expone el concepto del pago a Funes, pero revela su número de asegurado al INSS y una dirección ubicada en el reparto Las Colinas. La justicia salvadoreña requiere a Funes por tres procesos judiciales pendientes, por la supuesta malversación de más de 350 millones de dólares y el pago de sobornos al exfiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones. El gobierno de Ortega decidió otorgarle asilo político a Funes y a su familia en Managua en 2016. En enero de este año, una corte salvadoreña ordenó la detención de Funes por revelar un documento secreto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre un millonario desvío por el que fue procesado el difunto exmandatario Francisco Flores. Nayib Bukele, presidente electo de El Salvador, denunció en su cuenta de Twitter este domingo que el hijo de Mauricio Funes, Diego Roberto Funes Cañas, recibe un salario de Cancillería por la suma de 47.250 Córdobas. El reporte de confidencial corroboró en la planilla del Ministerio de Exteriores el salario de Funes Cañas. El documento expone el domicilio en Managua que con imprecisión cita, primera etapa, dos cuadras al este, una cuadra y media al norte, casa número uno. Aunque se sabe que los Funes viven en el exclusivo reparto de las colinas y la vivienda es custodiada por escoltas de la policía. El presidente electo de El Salvador criticó la contratación del hijo de Funes, aunque no ha publicado nada sobre la contratación en Cancillería del exmandatario prófugo de la justicia. 47.000 Córdobas al mes de un pueblo con tantas necesidades a un prófugo de la justicia, hijo de otro prófugo de la justicia, escribió Bukele quien no acostumbra a dar declaraciones a los medios de comunicación. El canciller Denis Moncada evitó referirse a la denuncia la mañana de este lunes. Moncada asistió a una reunión con la Alianza Cívica y a su salida se mostró nervioso ante las preguntas de los reporteros, quienes cuestionaban la contratación de Funes Cañas. Los representantes del régimen de Daniel Ortega en la mesa de negociación propusieron este lunes una ley de amnistía para proteger a los funcionarios del Estado involucrados en la represión estatal contra los nicaragüenses. Se nos ha adelantado de que el gobierno insiste en la idea de la promoción de una amnistía como solución jurídica. Nosotros decimos que la solución al tema de justicia no es a través de un decreto que se puede traer reparación y justicia a los familiares de todas las personas que han sido afectadas con esta crisis, explicó Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Además, el régimen orteguista también insiste en proponer a la Comisión Porras como el ente encargado de impartir justicia para las víctimas de la represión y la reparación a sus familiares. La Alianza Cívica rechazó ambas propuestas porque significan dejar en impunidad los crímenes contra la población cometidos por paramilitares que, junto a la policía, se encargaron de reprimir las protestas pacíficas en Nicaragua. El periodista Marlon Powell, preso político del régimen Ortega Murillo, fue trasladado al Infiernío, una celda de castigo en condiciones inhumanas, informó este domingo una fuente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Powell, conocido por emitir opiniones en contra de Ortega en una radioemisora de la ciudad de Masaya, fue trasladado al Infiernío junto con otros cinco presos políticos el sábado, afirmó el abogado de la CPDH, Julio Montenegro. Junto con Powell, fueron llevados Lenín Antonio Salablanca Escobar, Emanuel Dávila Largue Espada, Roberto José Cruz Altamirano, Moisés Cáceres y Roger Espinosa Méndez, todos considerados presos políticos, según detalló Montenegro. Algunos de los presos políticos más conocidos de los que han estado o se encuentran en el Infiernío son el líder campesino Medardo Mairena, el dirigente juvenil Yubran Suazo y el periodista Miguel Mora.